ir en bicicleta en grupo puede ser muy divertido pero también puede ser muy peligroso lo que conocer las señales básicas y cuando usarlas es muy importante y te puede poner a salvo a ti y a los que te rodean si bien hay varias variaciones de señales de manos estas son las señales básicas que deberías de conocer antes de salir en bicicleta vamos a verlas en el momento que tomamos nuestra bicicleta para ir de un lugar a otro nos convertimos en parte del tráfico por eso es esencial que nos comuniquemos con el resto de las personas que están en la carretera ya sean motos coches y estos ciclistas por eso es imprescindible conocer estas señales y las señales de mano son las más sencillas y básicas por la que todos ciclistas debería de conocer estas señales para estar más seguro ellos y toda su grupeta y estas maniobras estas señales hay que realizarles antes de cualquier maniobra aunque sea totalmente obvia así nos mantendremos mucho más seguros nosotros y todos los que nos rodean con nuestro brazo recto en posición horizontal y la palma de la mano mirando hacia abajo les decimos a los otros conductores o ciclistas que pretendemos girar a la izquierda extendiendo el brazo derecho en esta misma dirección y poniendo la palma de la mano hacia abajo indicamos que giramos hacia la derecha si vamos a una velocidad constante y tenemos la necesidad de bajar el ritmo tendremos que avisar con la mano extendida y haciendo movimientos con la mano de arriba hacia abajo si vamos a parar tenemos que avisar con la mano hacia arriba y con la palma abierta si no nos da tiempo para esto tenemos que gritar la palabra parar o esto también hay una variación de esta señal que es con la mano extendida hacia abajo y la palma abierta aunque esta señal sólo la verán los que van detrás de ti por la que la señal recomendable es la del brazo hacia arriba si vamos con otros ciclistas y vemos baches o obstáculos la forma de señalizarlos es con el brazo extendido apuntando hacia el obstáculo por ejemplo si está en el lado derecho apuntaremos con la mano derecha y el índice extendido y podemos señalizar exactamente dónde está el obstáculo si lo encontramos del lado izquierdo haremos lo mismo pero con esta mano y así estarán atentos a lo que pasa en frente de ellos cuando veamos un coche aparcado con un obstáculo en el camino tendremos que mover nuestro brazo hacia atrás donde esté el obstáculo e indicar hacia dónde tiene que ir el grupo esta señal se suele realizar cuando vamos pedaleando en grupo tú vas en frente y quieres que el de atrás te pase a dar un relevo entonces lo que haces es hacerle así con el codo y abrirte un poco para que pase él y te dé el relevo también esta señal la podemos hacer cuando vemos un obstáculo y no nos da tiempo de soltarnos de manos entonces antes de pasar el obstáculo avisamos con las dos manos para que los de atrás estén atentos la señal de gracias siempre hay conductores buenos que nos ceden el paso o que en caminos estrechos se esperan atrás de nosotros y que menos que agradecerles y esto lo podemos hacer con una sonrisa un pulgar hacia arriba o la simple señal de muchas gracias y esto lo agradecerán fácil verdad hacer estas señales no cuesta nada pero hacen que nuestras salidas en bicicleta sean mucho más seguras y agradables si saben de alguna que se nos haya pasado ya saben nos lo pueden dejar en los comentarios de aquí abajito o en cualquiera de nuestras redes sociales hasta la próxima